Con un incremento moderado del 5% a nivel nacional, se espera se realice el fin de semana comercial más importante del año, donde se tendrán descuentos del 20% hasta el 50%, esto como marco de lo que será el Buen Fin 2019 a realizarse del 15 al 18 de noviembre. En rueda de prensa, Luis Navarro, presidente de la Canaco Servitur, señaló que el comportamiento del comercio con el Buen Fin es el mejor escaparate ya que incrementa de un 6 a un 8% promedio las ventas en los comercios. Destacó que la meta es incrementar un 5% en las ventas, por lo que se espera una derrama por 120 mil millones de pesos a nivel nacional. Asimismo, Javier Buccio, encargado de Profeco en Michoacán, señaló que estarán listos para recibir y atender denuncias a la par de que estarán realizando un levantamiento y monitoreo de precios, y se contará con tres módulos de atención a la población, uno en Plaza de las Américas, otro en Plaza de Altozano y uno más en el municipio de Uruapan. Destacó que las principales irregularidades que se han dado está en no respetar precios exhibidos, condicionar ventas, no respetar promociones y aplicar cargos sin consentimiento, tener negativa de cambio de productos y tener publicidad engañosa a la par de que no se dan tickets, por ello estarán pendientes para atender a los consumidores. Jessica Aguirre, respuesta.